Hola chicos, ¿cómo están? Soy Cata, espero que se encuentren súper bien. Hoy quiero darles muchos agradecimientos a todas las personas que no se pierden los videos, que llegan y se suscriben, las personas que por casualidad llegan al canal y se quedan viendo el contenido. Muchas, muchas gracias. De a poco vamos creciendo esta comunidad tan chévere. Bueno, en el canal les estoy dejando una serie de videos de decoración. Ya pueden encontrar el de cambio de decoración de la sala y también el día de hoy les voy a mostrar cómo tenía decorada mi habitación, cómo fue el proceso para ir cambiando la decoración y cómo quedó. Con la idea de que ustedes de pronto cojan algunas ideitas de cositas que les gusten, las que viven acá en Colombia puedan de pronto saber en qué tiendas, dónde comprar las cositas y pues ojalá les gusten. No se les olvide por favor darle like, compartirlo, suscribirse. Gracias. Entonces, así es como tengo en este momento la habitación y voy a irles mostrando entonces qué es lo que cambio de decoración y al final cómo me queda. Bueno, entonces, miren, acá tengo la cama. Esta es una cama antigua que yo la mandé a pintar en envejecido y la mandé a capitonear y a tapizar. El único error que tuve fue que cuando yo la vi tapizada, cuando la compré, que estaba muy deteriorado el tapizado, estaba en color rojo porque antiguamente se usaba mucho así y se veía muy bonito. Pero me limita demasiado a la hora de poner los tendidos. A mí me gustan mucho los colores y pues con los tendidos que hacemos, pues que mi mamá me hace de retazos, que también mi mamá me cose, que me parecen súper lindos, pues choca un poquito con el rojo. Entonces, lo que voy a hacer es como cambiar también la ropa de cama por unos colores mucho más sobrios y voy a cambiar el tendido por un plumón y un cover, que me parece pues también muy bonito, que le da pues como mucho volumen a la cama porque es una cama antigua y es bajita. Bueno, por acá tengo las mesitas de noche. Estas son en pura madera, las mandé a hacer con las lámparas, sino que yo ahí tengo unas foticos. Estas lamparitas son de home center. Este es un aplique como en latón. Y miren, próximamente quiero cambiar. Acá en esta habitación hay esas dos lamparitas de pared, pero yo quiero poner una en el techo porque estas no me dan como tan buena iluminación. Bueno, por acá, por este lado tengo estos ángeles que me encantan. Yo soy demasiado devota a Los Ángeles, me fascinan Los Ángeles. Creo mucho en ellos. Bueno, las cortinas también las pienso cambiar. De unos colores más neutros. Este butaco también lo mandé a hacer en pura madera, también pintado así en blanco envejecido. Ahí a veces pongo un helecho, una plantica para que decore. Bueno, y miren, por acá a este lado hay otro clóset. Yo antes tenía esta cuna ahí, en ese espacio. Esa cuna tiene unos bebés, unos muñecos reborn, unos bebés realistas, que ya les estoy haciendo también ese video para el canal, para que los conozcan, que a nosotros, a mi mamá y a mí nos gustan mucho y pues los coleccionamos. Entonces les estamos haciendo un videito también para el canal. Y este mueble fue el que adquirí a cambio de la cuna. Esa cuna la estoy vendiendo, ya la quiero sacar porque me hacía mucha falta un espacio donde yo organizarme y un espejo como para poder uno verse de cuerpo completo cuando sale. Ahorita les muestro cómo va a quedar toda la habitación. También había puesto por acá estas repisitas, que no sé si quitarlas de ahí. Vamos a ver qué hago. Y allá al fondo tengo ese perchero, que también tengo que quitarlo porque ya me lo está tapando el espejo. Bueno, les voy a mostrar un poquito del avance que llevamos ya en la habitación. Bueno, en las mesitas de noche decidimos poner estas carpetas, que son más o menos a juego, como la misma gama de colores que estamos utilizando en la cama. Coloqué esta hojita, que es como un joyerito para dejar las joyitas en la noche. Las lámparas decidí conservarlas ahí mismo. Lo mismo que este aplique de hojas de latón, porque me parece que va muy bonito, pues como en los tonos dorados, blancos y café. Miren el plumón y el duvet que les decía, que había conseguido para la cama, que me parece súper lindo, en el mismo juego de colores. Y estos cojines, que son tipo bojo también, muy lindos, le dan como un toque muy bonito. Bueno, en este lado de acá, ahí me disculpan que Maximiliano está alborotado, pues, no me va a dejar grabar. En este lado coloqué este pajarito dorado, como para hacerle juego también como a los colores. Acá yo tenía este marquito de ventana, que lo hicimos nosotras mismas, con un marco antiguo, y me falta conseguir la misma medida para ponerlo al otro lado de la cama. Entonces lo dejé ahí para hacer el otro. Bueno, conservé también los angelitos, porque también están en dorado. Y las cortinas, ¿se acuerdan que estaban las cortinas rojas? Le puse estas, que son así como un beige, y le da muy buena iluminación a la habitación, me encantó. Bueno, por acá, por este lado, puse un sombrerito, un sombrero mío. Me parece que le da un toque así bonito, femenino, como junto al tocador. En este paredón, por el momento, ubiqué estas alitas, que me las regaló Juan, que son en madera. Súper lindas. Bueno, y ya vamos a ubicar el resto de cositas que faltan para mostrarles. Listo, miren, les muestro entonces el resultado de cómo quedó la habitación redecorada. Entonces, miren, acá quisimos darle como un toque. Cuando se tiende la cama, se suele utilizar mucho así, poner algún collar, bandeja, flores. Miren lo lindo que queda, le da un toque súper bonito. Bueno, acá, en el butaco que tengo acá, en el pie de cama, decidimos ponerle una bandejita, como para servir el té, un postre. Ese es, pues, obviamente artificial. Y les voy a mostrar cómo quedó. Ah, bueno, acá había puesto el corazón con las alitas, y lo cambiamos por este toque verde. Esto le da como mucha frescura a la habitación. Y donde tenía el sombrero lo acompañé de ese bolsito de mimbre. Para que le diera, pues, un toque también bojo. Les voy a mostrar allí cómo quedó, pues, toda la parte del tocador, que me encantó. Esto fue idea de mi mamá. Ya me dijo, pongamos unos bolsos, un perfume y unos tacones. Entonces pusimos acá unos libritos de moda. Los bolsos pequeños que tenían así como un diseño bonito. Estos tacones que son tipo joya. El perfume de Carolina Herrera. Por acá quise complementar con estas máscaras que traje de Punta Cana, que como eran tan coloridas, no sabía dónde ubicarlas. Pero entonces acá quedaron haciéndole juego muy bonito al bolso y a los zapatos de los mismos colores. Bueno, acá en esta cajonera, bueno, en esta cajonera, ella acá por encima se ve porque yo la mandé a hacer con vidrio. Entonces ahí pienso poner como unas paletas bien bonitas, las mascarillas. Después les muestro como cuando les haga, pues, bien el house tour. Acá ubiqué en esta bandeja los perfumes que estoy usando en este momento, que me encantan. Esos son mis favoritos. Bueno, y por acá tengo, decoramos el espejo, que sería pues como el tocador con estos dos que los habíamos puesto anteriormente en la sala, pero decimos pasarlos para acá porque quedan perfectos ahí. Y eso sería todo. Así que harían la habitación. Espero que les haya gustado y hayan de pronto cogido alguna idea que les sirva, se hayan inspirado para que se animen también a redecorar la de ustedes. Gracias.